todo en orden, ya en el punto de partida ya abren las compuertas y están en carrera Storming CC, Aragon Cat, adentro Valiut Asset, tremenda la batalla por el primer lugar en los primeros 200 metros Valiut Asset, a la delantera despega 3 cuartos de cuerpo para el segundo lugar Lamento Hípico a medio, a 3 cuartos en el tercer lugar se coloca Double Decker a 1 y cuarto, para el cuarto lugar Starship Titan van ahora al poste de los 700 y Lamento Hípico, pasa limpio a la delantera y en el poste de los 600 se despega con dos cuerpos Double Decker afuera, pasando al segundo lugar, en la pelea también ahora está Indio Rooster, también adelanta Starship Titan, entrando en la recta final Lamento Hípico, solo medio cuerpo en la delantera para el segundo lugar Indio Rooster con fuerza a la parte de afuera, aquí en los 125 finales se están emparejando Indio Rooster, ahora domina por el pescuezo Lamento Hípico, no se rinde en el segundo, aquí en los 25 Indio Rooster se despega y ganó por cuerpo y cuarto, mantuvo el segundo lugar Lamento Hípico, muy cerca, quedó en el tercero, aquí en los finales Royal Quality, luego Starship Titan Double Decker, finalmente el último lugar para Storming CC